El maestro Simón Díaz Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa El caruta reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene emparpastado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le degrana y no le hace caso a falseta Y no lo ve de ese afreno ni lo paran falsas riendas Caballo viejo Ay caray Ay caray Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cada otro da tiempo al tiempo porque está viejo y cansado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene emparpastado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esa vida no hay otra oportunidad Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Y se va por la mañana con su pasito apurado Y en el acordeón virtual tenemos al maestro Melvin Ceballos Dice que Gózalo papá y gózalo Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.